Invitamos a Jessica Montes Carmona a SonSón TV Noticias para que nos cuente cuál es la agenda cultural de la semana. Bienvenidos una vez más a la agenda cultural. Esta semana tenemos varios eventos dado que estamos en el marco de la celebración del mes del patrimonio. Entonces el día 28 contaremos con una capacitación sobre turismo sostenible y responsable liderado por la Oficina Local de Turismo. Y el día 1 de octubre para cerrar este mes contaremos con la celebración de los 10 años de existencia del Museo Pablo Jaramillo y el mismo Pablo estará en un conversatorio con todos nuestros invitados. Entonces los dejo con José Fernando Botero Grisales quien nos ampliará la información sobre otros eventos que tenemos en esta semana. El próximo miércoles 28 de septiembre en el marco del mes del patrimonio, el municipio de SonSón, la Dirección Técnica de Cultura, articulada con la Universidad Pontificia Bolivariana y también con la Biblioteca Benigno a Gutiérrez realizará el lanzamiento del libro en SonSón de Joaquín Antonio Uribe. Se llama La Fiesta de la Naturaleza. Un libro investigado y realizado por el profesional sonzoneño Juan Manuel Jaramillo Villegas quien habla de la vida y obra de Joaquín Antonio Uribe en torno de su vida y obra tomada desde los archivos y la bibliografía. Él hizo su tesis de grado. Entonces este miércoles 28 a las 3 de la tarde en el auditorio Lucía Javier de la Casa Museo de la Cultura Roberto Jaramillo Arango estaremos conversando con el autor sobre este libro que sale en formato digital y que pretende impactar el sector educativo y cultural haciendo un gran homenaje al sabio botánico Joaquín Antonio Uribe nacido en SonSón y que el 28 de septiembre está de cumpleaños de su natalicio. También el 30 de septiembre tenemos un acto histórico dentro del Plan Municipal de Cultura y Patrimonio y dentro del Plan de Desarrollo El Futuro es Ahora hay un proyecto muy importante que se viene soñando desde el año 2012 y es la creación del Archivo Histórico Municipal. En este archivo hay diferentes fondos documentales que guardan apartados importantes de la historia de SonSón entre ellos el Archivo de Pablo Jaramillo, documentos importantes sobre la escritora Josefina Henao o Lucía Javier el Archivo Histórico Judicial, el Archivo Audiovisual de Teleitaré, el Centro de Documentación, entre otros. Esta inauguración se llevará a cabo el viernes 30 de septiembre a las 4 de la tarde en el Auditorio Lucía Javier de la Casa Museo de la Cultura Roberto Jaramillo Arango y tendremos invitados especiales del Archivo General de la Nación del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia porque este de hecho configura un escenario para la investigación, la educación y la historia en el municipio de SonSón. Estos son los eventos que tenemos para ustedes esta semana los invitamos a que participen de ellos y se vinculen con todos los procesos de la Dirección Técnica de Cultura y Patrimonio. Vamos a un corte comercial y al regreso más información local y regional.